Cerve cinéfilos del mundo conocido, bienvenidos a este espacio desde el CineClub. Esta semana la película Persona de 1966 de Igmar Berman, uno de los clásicos más importantes de la historia del cine y que aquí nos dimos la oportunidad de profundizar. En el video no están todas las participaciones ni la profundidad de todos los argumentos, pero vamos a destacar algunos análisis. Comencemos hablando un poco del contexto y lo que significa hablar de una obra de autor. Espero que es indudable que este es uno de los grandes clásicos, referenciado, está en todos los grandes listados de los principales institutos culturales del mundo, recomendando e incluyendo de las películas que hay que ver en la vida. Inicialmente, de dónde sale la palabra, el título y que no es o te confunde quizás para nosotros en español la idea de persona, porque esta viene de la palabra del latín que significa máscara. Entonces es a partir de ahí que empieza a construirse toda esta historia. Me voy a permitir leer un pequeño fragmento que me encontré por aquí para dar contexto de inicio. En la primera de 1965, Berman ingresó en el Hospital Sofía de Estocolmo por neumonía doble y envenenamiento agudo por penicilina. Mientras estaba hospitalizado, creó el guión básico de Persona, inspirado en la obra de teatro en un acto de August Strindberg, la obra de Stronger, una existencia que consistía en personas muertas, paredes de ladrillo y algunos árboles de un parque lúgubre y concebida como una sonata para dos instrumentos. Creo que ahí ya nos va dando un poco el tono desde donde parte mucho de lo que se desarrolla en la obra. Para poner en contexto, esta es una película de un director sueco. Suecia no ha dado muchos directores de cine, pero los que ha dado son a este nivel. Son una cosa como de otro cosmos. Previo al trabajo de Berman, uno de los grandes directores de Suecia, es Dredger, Carl Theodor Dredger. Y bueno, los que ya hemos visto en el curso de apreciación cinematográfica, el volumen 2, cine de autores, ir un poco más profundo, es ir a una expresión desde un director que nos está hablando de su intimidad, de ese sentido, esa visión de vida y lo transforma en una historia. Y que aquí nos alejamos totalmente de la estructura clásica de Hollywood, de una estructura causa y efecto de un personaje que está persiguiendo un objetivo, de los tres actos, aunque hay matices o hay elementos que se puedan desarrollar dentro de esta película, digamos bajo ese esquema, se entiende, es evidente que se aleja mucho de toda esa estructura para darnos lo que denominamos arte, bueno no nosotros, que lo denominó David Borwell, arte y ensayo. Bajo esa idea de arte y ensayo, entonces tenemos todo en el cine de autor y a la cabeza don Igmar Berman. Es una película que es muy particular, yo no sé si habrán hecho por ahí como el barrido de reseñas o mirar escritos alrededor de esta película o incluso de la obra de Berman y hay como un común, hay un común denominador, lo resumo en, no la entendí pero es muy bueno, muchos escritos siempre giran como alrededor de interpretaciones vagas o maneras de entender pero que le dan al lector la posibilidad de usted interpretó otra cosa, también es válido y yo en el fondo no soy la verdad absoluta, Berman no era el director que saliera a explicar sus películas y lo que quería plantear, él era bastante hermético quizás, un poco cerrado, entonces alrededor de ese espíritu es donde uno podría empezar a hilar muchas cosas pero a sabiendas que no es una verdad ni medianamente cercana o absoluta cada cual va a poder sacar sus propias interpretaciones, quizás es una de las cosas más potentes que tenga esta película, que cada uno puede hacer evocaciones desde lo personal hacia lo que está planteado en la pantalla, interpretar símbolos, interpretar esas imágenes que ahora vamos a hablar un poco de esa idea, desde la simpleza hacia la complejidad es un cine que te demanda muchísimo como espectador a nivel emocional e intelectual, emocional en el sentido de, claro, de pronto no es fácil conectarse con este tipo de historia, no es la que te va a sacar la lágrima fácil, no está construida desde esa lógica, pero sí cuando logras identificar ese código que hay detrás cómo se está desarrollando esa historia, te envuelve de otra manera incluso más potente en la melancolía, en el dolor, en la reflexión existencial, ya para cada cual puede variar pero sí hay esa conexión muy profunda y el otro aspecto es desde esa narrativa inicial, desde esa denotación porque claro, es tan distinta, es tan diferente ese montaje abstracto la manera de hilar esa historia que intelectualmente te está llevando a la reflexión la pregunta, ¿qué está pasando? ¿quién es este personaje? ¿por qué hace esto? estás constantemente interactuando, eso es un reto de alguna manera sobre todo nuevas generaciones, entre más nuevos, más difícil ver estas películas porque es un cine en el que hoy sobre todo estamos muy acostumbrados a que nos lo entreguen todo digerido, demasiado mascado y esta película lo último que tiene es eso, hay que pensarle y echarle neurona al asunto Uno de los principales aspectos que se destacan en la película persona es el guión Demos una mirada Inicialmente, la secuencia inicial mejor nos plantea esos créditos microplanos milésimas de segundo como unos flash de esas imágenes la versión que vimos está editada no es la versión original, esta es la versión americana está censurada mejor dicho porque la original tiene unas imágenes de desnudos, unos penes tiene otras cosas, hay unas connotaciones sexuales más fuertes pues yo no las vi acá, si alguien las vio me corrige creo que en esta versión no está en esos flashes, en esas secuencias iniciales luego está el chico ah bueno, y hay una imagen que es muy disiente o sea, ya entra nos va dando unas pistas y es la mano de la crucifixión o la mano clavada o sea, obviamente uno más uno eso no hay que echarle mucha cabeza eso es la iglesia, religión, ya se va a meter con ese tema de la espiritualidad lo que pasa es que vemos que no es contra la iglesia ni siquiera es contra Dios y empieza una reflexión posterior más profunda entonces bueno, que hay un peso histórico detrás nada más de ese plano bueno, un primer plano después arrancamos con este chico el que se tapa la cabeza y se destapa los pies se tapa los pies y destapa la cabeza ya también hay un juego simbólico y el primer momento de romper la cuarta pared y nos hace esa primera invitación de como que va a mirar la cámara pero un milímetro al lado del lente nos coquetea con romper la cuarta pared y se levanta y es un plano bellísimo de tocar la proyección el rostro de esta chica, esta señora en ese momento quizás no se entiende tanto eso se evoluciona y es el final para mí el que lo redondea entonces lo voy a volver a retomar al final pero ahí ya nos está planteando algo que uno puede intuir y es sobre todo identificar quién es el niño él va a decir mi teoría me la olí en ese primer momento y me lo corroboró el final porque evidentemente no sale en otro momento y es el director el niño es el director y la película es la visión del director y es ese amor a la madre del director entonces porque es el color esa gran apertura esto es lo que les voy a contar recordemos en estas películas arte de ensayo estamos viendo es el alma del director la historia es secundaria el desarrollo de esa historia a través de un personaje secundario todo siempre va a estar hablando es desde la visión del director y lo que nos quiere traer entonces es una en clave no estoy desvirtuando diciendo que las de ustedes no son válidas cada uno se conecta con la película con lo que tiene por eso digo mi visión fue desde ahí entonces primera primera secuencia unos pocos minutos y ya nos pone a volar lo de la cuarta pared lo utiliza en distintos momentos de la película varias veces las actrices están a punto de romper la pared quizás la más bonita y que también me hace entonces una referencia a ese metalenguaje a lo que es la mirada del director es cuando se le cuando está el plano en la playa se levanta la chica aparece en el plano tomándole una foto a la cámara a quien le está tomando la foto hola al espectador sonríe si es una manera de romper la cuarta pared desde esa visión del director luego empieza una historia medianamente natural normal que es una actriz nos cuenta la historia que sufrió un colapso quedó muda una enfermera que la va a atender y a partir de ahí se empieza a desarrollar esa trama pero lo que sí es muy evidente y salta en lo visual es esa escenografía minimalista todo lo mínimo o sea la cama el hospital la cama y ya ni un cuadro ni un oxígeno ni el tubo y eso es muy bonito esa parte me gusta mucho porque es lo que les he dicho el cine es la representación de la realidad en esa representación puede ser tan detallista al detalle mínimo o tan minimalista igual que hace el cerebro completa los vacíos siempre se los he dicho el cerebro no te deja con esos vacíos claro puede haber espectadores que digan perdón Yolanda me extiendo ya te doy la palabra puede haber espectadores que digan no pero es que eso tan vacío es que me hace falta eso no es creíble claro por eso como espectadores tenemos una manera de relacionarnos con la obra pero como obra la sola propuesta minimalista muy teatral también el coquete mucho con la dramaturgia con las tablas el director simplemente se cierra la oficina o sea todos los espacios terminaron siendo al mínimo y eso le da de alguna manera una identidad una unidad conceptual entonces puede que para algún espectador esa escenografía esa puesta en escena tan minimalista resulte eso molesto a mí no me brinca parece que está dentro de ese tono de lo que cómo lo construye el director y está bien pero empiezan a hacer esos brincos esas elipsis que rayan en esa parte real y por eso lo que hemos hablado con el cine de autor no es esa acción reacción es que los personajes recuerden van en tránsito por las acciones entonces la doctora dice en un diálogo ay no es que qué bueno que se fueran para mi cabaña en la playa y siguiente plano cabaña en la playa ellas dos y es pero de dónde porque yo quiero ese hospital dónde es esa EPS pues más allá de la lógica que debe llevar la trama está así punto o sea ese toque de absurdo o ese toque de irrealidad más que de absurdo es una fantasía es un surrealismo cuadra está armado dentro de la película no brinca o no va en contravida de lo que se quiere narrar con la historia vuelve y juega entendiendo abriéndonos a narrativas no pensando solamente como Hollywood es como la idea y allá lo que se sucede después de la cabaña yo pienso que es una sucesión de diálogos muy potentes muy densos en algunos momentos haciendo múltiples reflexiones alrededor de la vida la política la religión la maternidad las mujeres o sea de todo y todos esos diálogos todo yo pienso que el 80% de la película está marcada por una alta tensión sexual entre ellas dos todo pareciera indicar que va para allá pero nunca se consolida como tal si si se consolida bueno Juan no te la viste lo siento spoiler si se consolida pero quizás no de la manera como uno esperaría o sea no es desde el romance es desde el vampirismo es desde el chupar la sangre es de pues a lo largo de la película vemos el cómo la absorbe y yo voy a hablar un poco de ese juego de roles entre ellas dos pero al final es literal que se le pega o sea chuparla si es absorberle la vida entonces desde ahí pues nada vuelve y juega surrealismo toda puesta en escena fuera o alejándose de esa realidad lineal me encanta esa idea por ejemplo de la risa como llanto lo planteó primero Elizabeth ese papel pues como actriz y que en la clínica cuando se reía era más un llanto y luego eso se transfiere a Alma la enfermera cuando ella está en su drama en cierre lo hace nomás en dos momentos que es una risa llanto eso es muy potente eso es miren como el cine puede reconstruir lo que le dé la gana la risa puede ser llanto puede ser dolor y aquí queda claramente demostrado eso me pareció muy potente muy bonito hablar del arte dentro del arte vuelve y juega poner su postura de lo que es el arte y lo dice claramente el arte es muy importante para la sociedad hace como un manifiesto que la película sea ese manifiesto de lo que creo que es el arte para la sociedad tips que van quedando por ahí hacer las cosas porque sí fue otro de esos elementos como las rutinas o esas cotidianidades y lo pone en confrontación si es un tema que entra a confrontar dentro de esos diálogos en fin todos estos textos sobre todo están enfocados a ese sentir a constantemente entender y es más cuando porque eso no lo sabía hace rato pues lo vine a saber para esta vez que la vi lo de la máscara que persona habla desde la idea latín de la máscara yo siempre la voy a asociar con persona de todas maneras me funcionó mucho más porque yo gran parte de la película lo que sentía es que estas dos mujeres eran una misma mujer simplemente desde dos caras el silencio y la hablado y la que habla mucho y las dos estaban mostrando sus reacciones y cuando se enfrascan en esa confrontación final en esa pelea estos somos ese es nuestro lado oscuro nuestro lado silencioso o rabioso llámalo como quiera y nuestro lado ablantinoso social querendón cuando como conflicto interno entonces para mí esa puesta en escena de ellas dos a lo largo de la película siempre fue como hablar de un solo individuo de uno de uno solo mostrándonos eso naturaleza humana vuelve y juega son interpretaciones la película te da como la libertad de hacer esos juegos coquetear mucho con el sentido de la vida para que estamos esos diálogos alrededor de la idea incluso llegar a plantear el suicidio aquí es por ejemplo donde es uno de los puntos que a mí me cuesta conectar porque estos diálogos son más desde una postura muy intelectual yo para eso voy y busco los libros y leo a Nietzsche y leo los referentes del existencialismo no dentro de una historia en la historia pero otro tipo de cosas pero soy yo como funciona no quita la potencia que tienen esos diálogos y la profundidad y todo lo bien estructurados que están nos queda clara esa esa lucha que había sobre todo entre el personaje de Alma bueno no es una película lo que hemos dicho no es un personaje o sea aquí es como una amalgama en algún momento es Alma gran parte de la película es Alma en otras partes menores es Elizabeth bueno cuando cuenta lo de la anécdota de la playa Alma la enfermera cuenta esa anécdota que termina siendo quizás el punto de tensión sexual más insinuante más alto y lo está contando como esa alegría esa picardía esa manera inocente socarrona con la que se dieron los hechos y luego a partir de esa historia se traslada ya a otro momento muy oscuro que se desencaden en el aborto entonces la historia tiene como esos dos momentos el feliz inocente y el más duro y la consecuencia pero no sé si se dieron cuenta de la transición fue visual muy bella y es en el interior de la habitación ella recostada contándole de la cama y el sillón distancia pero cuando hace el giro de la historia la parte oscura está en la ventana con lluvia de fondo uno más uno fue el punto de giro y a partir de esa ventana con lluvia empezó ya una historia más densa más oscura y esto lo hizo en distintos momentos en la playa cuando estoy mirando las rocas áridas y hablando de la vida si lo denso de la vida planos rocas en fin algo que también habíamos mencionado alrededor de la idea de los personajes en esta estructura de arte y ensayo y es que no sabemos nada del personaje de los personajes no tenemos historia de nada no tenemos referentes esa enfermera salvo lo que nos cuenta es decir como espectadores nos vamos enterando en la medida en que el personaje nos cuenta lo que quiere decir lo que el director quiere contar punto no podemos inferir mucho más de su historia su sentir sus miedos su pasado para nada incluso darle rasgos de personalidad se vuelve complejo que uno podría decir no es que ella es una enfermera muy cálida muy amorosa no sé si me entienden hasta eso se vuelve difícil en este tipo de películas definir y aquí queda claro los personajes no tienen historia es una actriz y famosa parece creemos famosa que para allá afuera eso no habla todo gira alrededor como de pequeña información alrededor de ella esa ausencia de información es muy característico de este tipo de películas y creo que lo decíamos con Eduard pero no recuerdo en cual otra película cuando los diálogos en cine tienen también esas evocaciones poéticas que son que es mucho de las letras de la literatura entonces por ejemplo frases como hueles a sueño y a lágrimas o sea es brutal es bellísimo la frase a mí me encantó me pareció hermosísimo pero en el cine no hay olor y entonces cómo evidenciar hueles a sueños los sueños no tienen olor y lágrimas o sea es muy potente pero eso es totalmente poético literario en medio de toda esa estructura de lo que estamos viendo la puesta en escena claro esto se aleja totalmente de la linealidad cronológica de una historia para empezar a simbolizar muchas otras cosas y claro cómo no hablar de ese aspecto narrativo que es alucinante la fotografía el director de fotografía para pasar a este segundo punto fue Sven Nikvist Dios mío Sven Nikvist él considera uno de los mejores en Suecia en su momento un gran director de fotografía esta película lo deja muy claro y él junto con Berman tenían muy claro o compartían un mismo principio de que los planos medios eran muy aburridores que no gustaban que no dicen mucho entonces eso se traduce y por eso vemos tanto planos abiertos lejanos y primeros planos y primeros planos sostenidos rostros muy fuertes cargados largos periodos de tiempo con estos primeros planos y los pocos planos medios que hay son transiciones narrativas poco más eso es algo que ellos tenían algo claro y lo dejan en la película eso tiene digamos que aquí tiene muchas ventajas porque claro al estar hablando cosas tan existenciales e íntimas de los personajes pues acercarnos a su rostro es muy potente quizás en otro estilo de narrativa esto no mismo no funcione termina siendo muy cansado con mucho cansancio porque como espectadores solo estamos viendo rostro rostro es lo que prevalece rostro 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 y no hay un entorno no hay otros elementos que ayuden a desarrollar esa historia por eso digo en otro tipo de historia el personaje se diferenciaron mucho fotográficamente ambos personajes el personaje de Elizabeth siempre tuvo sombras marcadas muy fuerte y casi que así un lado oscuro y el otro en luz mucho tiempo marcado mientras que Alma si tenía mucha más luz entonces claro empezamos la historia con que Elizabeth es la que la del trauma luego Alma la enfermera a medida que se va soltando y abriendo en esa convivencia resulta que también está con su rayón pues con su problemática y muy denso pero la que nunca se apartó de ese conflicto interno fue Elizabeth la sombra la marcaban ella era la que estaba siempre más densa y claro cuando vemos esa secuencia final de vampirismo ese oscuro profundo el cómo se desarrolla es que esta nena estaba muy mal o sea el lado oscuro si recae sobre ella Alma tenía un poco esa duda existencial pero de alguna manera la luz para para vivir para salir pues de de ese atolladero en el que había llegado el cómo composición distribución de los elementos ¿se acuerdan? los elementos que vimos en el curso y es el estar a ver cómo le explico están de perfil o sea ella acá atrás la otra chica acá adelante y en algún momento ella hace esto se interpone en el en la visual en el punto focal de en la distancia focal de Elizabeth y Alma queda en primer plano con el cuerpo de la otra hablando de perfil y ese brazo eso arma una figura por eso digo es una sola persona fotográficamente lo hizo mucho a lo largo de la película y era cruzarnos los personajes para crear la sensación de unidad luego cuando están abrazadas y demás pues la tensión sexual y demás pero luego más adelante vuelve y juega cuando están si no estoy mal en la cama y ella cruza un brazo y el brazo no sé cómo representan la cámara el brazo queda así en la línea de los ojos de Elizabeth tapándole los ojos la visión mientras ella se estaba descarnando hablando duro y se voltea y ya con el rostro con sombras fuertes de Elizabeth termina sollozando termina llorando en los brazos de ella wow o sea puta tiene unas composiciones fotográficas muy brutales muy fuertes en esa distribución cómo juegan con ellos hay unos planos que son falseados porque no hay lentes que permitan enfocar en primer plano y enfocar el fondo entonces este era un trucaje para tener los dos en una perspectiva tenerlos enfocados y hay un par de veces que se usa muy bien lo hace muy interesante y otro como no había efectos digitales en ese momento entonces también un recurso que hizo muy muy potente es cuando parte el rostro de creo que primero es Elizabeth no recuerdo cuál es la primero que es como un lado iluminado el otro está oscuro y cuando se ilumina es el rostro de la otra y esa partición de la cara de la mitad es un espejo está rodado sobre un espejo no es animación pues no es ningún tipo de trucaje el montaje no permite hacer eso había que inventárselo delante de la cámara entonces era con un espejo entonces nada la puesta en escena en fotografía a mí esa sí me soñó mucho esa sí me parece muy enriquecedora no sólo por lo técnico sino esa capacidad de construir con la imagen esos símbolos que estaban detrás desde la tensión de lo que quebró y ella pasar descalza y hacernos esos énfasis en los pies y claro la mirada de la otra la maldad quiero que te cortes te voy a hacer daño es la venganza sí no sé pequeños elementos que que nos que dan mucha claridad de todas las tensiones que estaban detrás que era conectar ese principio del niño con el final del niño entonces lo vimos al principio la presentación en mi interpretación de que es el director y luego lo vemos al final redondeando es el plano de cierre acariciando la pantalla entonces claro yo puedo hacer evocaciones es la mamá es ese niño como lo estaban diciendo pero para mí cobra mucha fuerza porque es el cierre del director es como cierra la historia es su punto de vista todo lo que lo que mencionaba ahora acariciando la proyección esa es la lógica y el símbolo es que no está acariciando la señora no está acariciando una foto está acariciando una proyección cinematográfica entonces para mí ahí es donde redondea sobre todo esa idea que es la visión del director toda la película en el desarrollo de la sesión se trabajó también el origen del director ese país y su contexto también profundizamos sobre el montaje elementos que no quedan acá consolidados si quieres participar escríbeme en los comentarios y por supuesto lo más importante de un cineclub la voz de los participantes aquí breves fragmentos cuéntenos cómo nos fue con la película los quiero escuchar claro Juan Tobón Brinco el concurso dale Juan desbóquese no estaba esperando este momento porque como lo decía ahorita este es el cine que pues que a mí me atrapó cierto una apreciación que quería como plantear ahí Andrés como cuando planteamos que este niño es el director no podemos perder como de vista también quién es quién es la actriz es Electra o sea está representando a Electra y qué significa Electra en otros términos y es ese vínculo con la maternidad tan teso entonces creo que eso queda ahí supremamente claro y quería pues como hacer la acotación otra cosa que me llama me alegra mucho es que siempre yo entro en crisis cuando voy a decir esta película va más de guión esta va más de montaje esta va más de una cosa y la otra y cuando la estaba viendo ahorita yo decía esto es guión y esto es fotografía entonces me alegra mucho ver que va 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 pelechando la matita que estamos regando ahí con 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 tanto esmero bueno muchas cosas primero gafas 1966 yo decía este man tocando estos temas en 1966 pues segundo Juan me robó tal cual lo que dijo me parece me sentí súper alegre porque también dije esto es fotografía narrativa entonces como que uno dice ay sí sí estoy aprendiendo tercero lo que dijiste en la frase pues de que puse ahí en el chat ustedes saben que yo molesto mucho me robaste la frase puede que no entendí nada pero me encantó y me atrapó pero definitivamente el cine club para eso porque pues Andrés va poniendo una cantidad de información que es como lo que yo no sé decir que si entendió o no pero pues que no es así a entender y es que no quise pues al principio decir pero para mí la representación del niño es el alma de cada ser humano como yo lo leí y fue muy fuerte en esos diálogos porque creo que todos sabemos que en las emociones todas las emociones tienen luz y sombra todas las emociones tienen luz y sombra la tristeza la no sé qué y cómo manejó la fotografía en esa luz y en esa sombra o sea ahí sí me parece que ese man la reventó para mí lo que más tuvo relevancia es la el montaje y desde el principio vemos cuando está cuando trata de romper la pared la cuarta pared pues me acordó de cuatrocientos golpes y ahí mismo cambia la la cámara una locura como todo todo lo hace con la cámara y es decir lo va pegando y lo uniendo y lo hilando de acuerdo a su conveniencia también ahí es una fotografía hermosa sobre todo cuando ella está como que mire le deje el vidrio atrás y y la ponen a ella como en el primer plano pero ella va la otra va pasando me pareció muy muy lindo y sobre todo el diálogo entre ellas primero la visión de ella después la visión de la otra me pareció puro montaje y creímos que iba a ser todo la misma usted el mismo diálogo pero después hacen diferentes planos entonces eso me parece que el montaje es el elemento con la fotografía el más relevante y el guión y las actuaciones con el montaje esa película para mí siempre fue como muy alegórica muy metafórica la película me gustó mucho y siento que está en esos términos y y que esto todo es una puesta de escena del interior de algo de un pues más siendo específico de un ser humano como tal por eso es que decía yo que el niño era la representación de la humanidad porque como que veo la película en ese código en este término de que es de que es una mirada como panteísta como holística de todo de toda la humanidad entonces por eso siento que y más me lo confirmó ahora usted con la que con lo que decía que toda esta puesta en escena parecía un teatro y yo siempre lo vivía eso como un teatro como entonces se confronta y es esa como yin yang de que siempre hay una contradicción que se está enfrentando en el mundo y por eso siempre me pareció eso es decir colocar esas esas nociones intangibles a ponerlas a actuar en una obra de teatro y para mí pues esa fue la película disfruté mucho la película realmente hacía muchísimo tiempo no veía una película blanco y negro no veía ese tipo de cine y pues fue bonito porque otra vez quiero empezar como a aprender a ver este cine pero además estaba muy muy ansiosa porque yo tengo una revista de este director y también está pues hay una hay como una una crítica sobre las películas que él habla y cuando yo vi la película tuve ese acercamiento de algo que dicen acá en la revista y es que me fascinó mucho que él en 1966 se haya preocupado por tocar temas tan tabú ahora respecto a la mujer o sea que ahora todavía es un tabú hablar de la sexualidad hablar del aborto hablar de una relación entre mujeres pues como no tan directamente pero sí muy 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 disiente la primera es que ahí tenía algo que ver el mito de lecta pues y mirando y es como concretar la imagen del hijo hacia la madre y lo que empieza y termina la película porque esa palabra esa esa mención ahí no debe ser gratuita por parte del director lo otro es que cuando estabas hablando del vampirismo yo interpreté toda la película que era una sola persona todas las personas somos duales tenemos tenemos algo y tenemos algo de nosotros y alguien tiene o muchos tienen cosas que no tenemos nosotros y queremos tenerlas entonces cuando ese vampirismo que hay ahí es cuando ella le quiere absorber la vida a ella y como que ella entre porque ya son un complemento un complemento que se hacen de necesidades cada una y de sentires cada una entonces es como una forma metafórica como ella entra en ella yo siempre sentí que eran una sola siempre al final me quedé como con la misma sensación de que era una sola yo a mí me costó mucho separarlas para mí fue siempre una sola una película profunda robusta con una historia muy potente para degustar con una muy buena cerveza si te gustaron estas reflexiones suscríbete si quieres participar del cine club escríbelo en los comentarios y ya sabes luces cámara y cerveza